El Banco Nacional tiene dentro de sus objetivos garantizar la seguridad de los clientes en medio, de un momento donde la delincuencia busca aprovechar cualquier descuido para cometer estafas. Silian Cuadra, gestor de ciberseguridad del Banco Nacional, explicó cómo identificar que nos encontramos en la mira de una estafa. Y en todos hay una coincidencia cuando empiezan a solicitar datos confidenciales a los clientes, cuando el cliente dentro de la forma de contacto, ya sea por correo electrónico o ya sea por una llamada telefónica, recibe una solicitud de datos confidenciales como contraseñas, como pines, datos de tarjetas, puede estar claro de que está ante una estafa. Con un panorama como ese, unos tips muy sencillos, nos pueden sacar del apuro y que el Banco Nacional los recuerda a toda su clientela. No alargue ese momento, corte la llamada. En segundo, siempre esté presente en su día a día que hay terceros interesados en sus cuentas, cuide sus contraseñas, cuide sus elementos personales como los toques, no se los dé a nadie, no reciba llamadas que aparenten ser de funcionarios bancarios pidiendo datos, los bancos no solicitan esa información. Lo más importante es recordar los trucos que usan los delincuentes para intentar apropiarse de nuestra información clasificada. Van a decirle que hay ayudas con impuestos en hacienda, en municipalidades, que le van a permitir hacer una cita rápida de firma digital, préstamos rápidos con cooperativas o cuotas de la caja, y adicionalmente directamente en la tradicional de dos transacciones que han sido realizadas en su cuenta y que por lo tanto le va a ayudar un gestor bancario a resolver. Desde el Banco Nacional recordaron que ellos trabajan fuerte para garantizar la seguridad de sus clientes de la mano con la tecnología. El ingreso de la tecnología contribuye haciendo la vida más fácil de los clientes en primer lugar, de manera que cuando el cliente está haciendo sus transacciones sienta que el dinero y lo que está transando lo está haciendo de manera segura. El banco siempre está disponible para atender cualquier eventualidad que viva su clientela con ese tema. Lo más importante es que se comunique inmediatamente al Banco Nacional a través del centro de contacto en el 2212-2000 y se le va a atender para reconocer inmediatamente la situación y de una vez cancelar cualquier posibilidad de que terceros tengan acceso por información que haya brindado a sus cuentas. El token físico, el software token, la firma digital, el registro de dispositivo y la solicitud de código para transacciones en BN SIMP móvil le ayudan a aumentar la seguridad en sus transacciones bancarias.